Miren, vamos a ver, este que usted tiene delante soy yo, pero resulta que dentro de este yo que está delante de usted también hay otros yoes que son yo a la vez. No sé si usted me está entendiendo, pero se lo voy a explicar. Miren, resulta que hay un yo, director general, que manda sobre todo si le pone a todo el percal su se yo. Pero a su lado también resulta que hay un yo demencial que tiene la cabeza llena de grillos. Y también hay un yo que va corriendo de un lado para otro, obsesionado con el juicio final y gritando ¡Todo va a salir mal! Y que no sabe si entrará de huello, si meterse dentro de un hoyo o si cortarse el cuello. Y también hay un yo muy gallo que hace encaseje de bolillos entre rosas y champán. Y a su lado hay un yo sarcástico que hace de la capa de los otros tres un sa-yo. Y hay un yo bestial cubierto de arriba abajo de B-yo. E incluso ahí al fondo hay tres o cuatro yoes que yo no sé ni qué coño de yoes son porque cada vez que aparecen yo-yo. Lo va entendiendo usted, ¿no? Pues vamos a acelerar un poco la cosa. Resulta que yo tengo un yo más viejo y más ya-yo que el carallo y tengo un yo-yo gurín que juega el yo-yo. Y tengo un yo altivo que habita un castillo con diez mil lacayos. Y tengo un yo humilde que dice soy todo tuyo. Pues sigue los preceptos del yo-ga. Y tengo un yo capullo que escupe rayos y reparte yo-yas. Y tengo un yo rojillo que levanta el puño cada uno de mayo. Y canta Yolanda, Yolanda. Y tengo un yo femenino al que lo cierto es que le va el rollo bollo. Y tengo un yo qui-yo. Y tengo un yo pa-yo. Y tengo un yo más serio que un le-gu-le-yo. Y tengo también un yo divertido. Y tengo también un yo al que le gusta, ¿verdad? Se me ha olvidado completamente. Y tengo un yo qui-yo. Y tengo un yo serio. Y tengo un yo bello. Y tengo un yo más feo que un callo malayo. Y también tengo un yo al que le encanta estar contando todos los otros yoes. Uyo, doyo, treyo, cuatro, cinco. Pero que nunca llega al final. Nunca puede llegar al final. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque los yoes se multiplican. Porque unos yoes tienen polloas y otros yoes tienen collos. Y entonces se dedican a folloar entre ellos. Se ponen sobre colchones y están folloando, gin y en yo. Todo el tiempo sobre colchones que hacen yo, 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 yo. Y de ellos salen otros yoes. Millones, millones, millones de yoes pequeñitos. Que son tan cuquillos, tan bellos, tan simpáticos. Como los putos pitullos. Ahí está el pitullo científico. Ahí está el pitufo metafísio. Allí está la pitullina. Allí está papapitullo. Allí está papabequillo. Allí está papapapagallo. Y ahí está. Ahí están todos los millones de pitullos. La banda municipal de pitullos que canta yo, 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 yo. Hoy, 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 hoy. Y todos continuamente están hablando, diciéndome sus cosas dentro de mi cabeza. Incluso aquí, en este momento, en este ascensor que estamos compartiendo tú y yo. Me lo están diciendo usted y yo. Entonces entiende por qué me la suda lo que usted está diciendo. Entonces entiende por qué me la suda el tiempo que va a hacer. Si la crisis no perdona o si el Madrid va a echar a Mourinho. Bueno, este es mi piso. Este es mi piso. He llegado. Muchísimas gracias. ¡Buenos! ¡Ganio! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!